La Mañana Sin preguntarte te escuché Dijiste que te marchaba Que ya tu amor no existe en mí Que te perdones es mejor así Que continuar en mi morada Una mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Que di mi vida cuerpo y alma Y pensar en que te quise Como a nadie amé la vida Busqué el uso en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Esta mañana te perdí Al comprender que me dejabas Me diste el cuerpo y no el amor Te di mi vida cuerpo y alma Y pensar en que te quise Como a nadie amé la vida Puse el uso en mi cama Y en mi memoria Rosas blancas Desconectada